Pues sí, yo creo que sobre todo teniendo en cuenta el último encuentro en Villarreal y con esta infografía tan magnífica que ha preparado el compañero Isidro Díaz vemos la manera en la que se desplegó el futbolista Juanjo Pedraza una zona de ocupación que se aprecia perfectamente como ocupa todo el carril zurdo incidiendo también en algunos aspectos en la parte interior y luego el futbolista que yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo Alex Moreno, no solo ya por el acierto de pase de un 77% sino también porque fíjense en la parte alta de la zona de ocupación es decir, prácticamente pisando área rival en muchas fases del encuentro en definitiva son dos futbolistas complementarios como ahora vemos aquí en la infografía fíjense cómo se van completando los pases desde la banda izquierda para finalizar siempre en área rival después a la hora de defender por momentos el Betis montaba esa defensa de 5 en zona media nos permitía tener una recuperación pronta para evitar las contras del Villarreal y luego el dar libertad a los jugadores del centro del campo como vemos a Canales y a Joaquín permite también que arriba en la parte más profunda aparezcan de nuevo tanto Pedraza como Alex Moreno dando muchísima profundidad por banda izquierda obligando al Villarreal y aquí estuvo la clave de la primera parte a estar prácticamente cerrado en frente de su área porque por la izquierda teníamos los dos laterales y por la banda derecha estaba Emerson en definitiva un Betis que dando esa amplitud defendía y atacaba bien y defendía bien como vemos sobre todo en la primera parte porque la implicación defensiva de los tres jugadores fue soberbia unido a dos centrales que iban escalonadamente a la presión rival y permitiendo que saliese el fuera de juego como se apreciaba en esta imagen por Alfonso Pedraza y luego por banda izquierda ya lo hemos hablado pero es que por banda derecha tenemos a Emerson un Emerson muy profundo un Emerson además Isidro que cuando se vaya a proyectar va a permitir que Joaquín abandone la banda y se meta por el centro en definitiva un Betis muy equilibrado sobre este 1-4-4-2 Bueno pues la imagen en directo de Mendilibar sobre el Césped viendo ¿Cómo se ríe? Hablando con uno de los encargados del Césped Curiosísima la imagen El Césped que está en perfecto estado dentro de poquito también estará el Césped de invierno pero bueno, interesándose por el estado del terreno de juego del Benito Villamarín No lo hemos visto nunca de que estamos aquí en el día del Betis el entrador rival hablando con uno de los cuidadores cuidadores de nuestro Césped Bueno yo creo que es que Mendilibar después lo analizamos en profundidad es de esos entrenadores a los que hay que seguir muy de cerca porque lo cuida todo todo el detalle, todos los aspectos comentan también los futbolistas que incluso a nivel personal es un tipo súper cercano que les exprime muchísimo pero es un hombre de fútbol hasta el final